Estamos platicando aquí, escuchando con atención a Pigmenio Barra, y si me deja, después de lo que nos platicaba el señor, nos exponía antes del corte, decirle sobre el tema de cuando habla de una persona, quizá una candidata, que a lo mejor no es auténtica, que a lo mejor dice groserías, que a lo mejor dice cosas simpáticas, quizá estamos hablando de Xochitl Galvez, ¿no? Sí, estoy hablando de Xochitl Galvez, estoy hablando de esta, escribí de cuando salió, que era el otro Fox, que se estaba recurriendo a la misma fórmula de Fox. Y que no le funcionó a él, y se ajustó. Solamente, que muchos años después, solamente que sin considerar el cambio de mentalidad, el nivel de información, las redes sociales, la revolución de las conciencias, parece un término acuñado, pero no, es una descripción, es una descripción de un fenómeno social. La gente está muy politizada en México, dicen los conservadores, López Obrador polariza, eso es una mentira, porque para polarizar habría que tener dos polos, dividir al mundo en dos mitades. No, está politizada. Él polariza en algunos temas, ¿no? Él no, más que polarizar, él no elude la confrontación, porque la confrontación es sustancia de la política. Si tú vas al parlamento inglés, con ánimo de mexicano o conservador, te escandalizas y te enloqueces, porque, ¿qué es eso? Unas grandes discusiones, ¿no? Unas grandes, entre todos y sí, altísimo y sin ninguna simulación. No, no, no. Y ves al primer ministro que saca el Times y dice, mienten. O miente usted, primer ministro, ¿no? O miente usted, y nadie se escandaliza. Sí, 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 sí. Si es la democracia, la democracia es debate recio, con razones, no con insultos, no con engaños. Déjeme nada más terminar, esa estrategia creo que entendió la propia Sochilgado, ese tipo que no le funcionó, la modificó, ¿no? Igual, sigue diciendo, su base fundamental es una majadería. Pienso que no. Y detrás de la majadería hay una promesa implícita que es extraordinariamente peligrosa, peligrosa, la fuerza. Otra vez la vieja promesa de la derecha, fuerza. Esa, el puño duro y firme de Felipe Calderón, la fuerza de Sochilgado, disfrazada con chistoretes, pero es la fuerza. Y lo acaba de decir, que el ejército deje de estar construyendo y se ponga. A generar seguridad. A generar seguridad. ¿Qué está diciendo? Que combata. Bueno, no necesariamente, no necesariamente, lo comentó con Ciro, no necesariamente se lo confrontó Ciro, pero en parte sí. En parte sí. En parte sí. ¿Por qué? Porque es la candidata fuerte, una mujer fuerte, una mujer chingona. O sea, no, este país merece otro tipo de promesas. Y por él, entonces, por un lado hay un personaje que es un artificio, y por el otro lado hay una mujer que está asumiendo la enorme responsabilidad de suceder a un líder histórico como López Obrador. Que eso no está fácil para nadie. Y que tiene la responsabilidad de hablarle a un pueblo que ha cambiado y que está consciente de su capacidad de cambio. Entonces, no lo puedes ir a engañar. Me quedo con la duda. Déjeme decir, le decía antes de la pausa, déjeme dar una provocación. Bueno, veo dos cosas en lo que tiene que ver con la imagen pública en spots, y en algunas imágenes de fotografía fija de Claudia Sheinbaum. Todavía en la interna de Morena, o lo que se llamó interna de Morena, y ahora en este cambio. En este versus Xochitl, Claudia, irremediable porque terminó siendo esta y va a ser esta contienda, muchas imágenes y muchos momentos vimos a Claudia Sheinbaum con ropa regional, con traje regional. Ya no. Pero lo vimos y me dio la impresión de que ella también es como Xochitl, ella también es como del pueblo. Primer punto. Segundo, hay un anuncio muy bonito que tiene Claudia Sheinbaum, donde ella va caminando con la gente, van sumando grupos, va muy alegre, y ellos van sumando o van poniendo sus manos arriba. Y decía, se lo platicaba en el corte, muy complicado porque luego vimos aquí en Nación México, la jefa de gobierno, luego combatir a algunos comerciantes, sobre todo ambulantes del centro histórico, que le reclamaban duro, feo y con palabras, digamos, poco respetuosas, lo que usted quiera. El tema de los permisos, el tema de las calles, el tema etcétera. Y entonces arropaban a la jefa de gobierno para alejarla. Eso se modificó al paso de los años. Veo un cambio ahí, veo que se muestra una jefa de gobierno, o en este caso una candidata mucho más cercana a la gente, y spots de radio, que están bien cuidados, ecualizados, usted sabe muy bien, profesional de los medios de comunicación, y se nota, porque lo hemos escuchado por años diario, que están cuidando y están haciendo parecer una mujer mucho más limpia, digamos, si me lo permite así, como una candidata también neobrena. No nada más para los cautivos. Lo bien dicho, bellamente dicho, es dos veces mejor. Ok. Una cosa es no volverte producto, y otra cosa es desdeñar a la audiencia, desdeñar a los electores, no cuidando cómo les hablas, cómo se transmite tu mensaje. Las razones circulan, se entienden mejor cuando están bien dichas. Discursos mejor elaborados de Claudia Sheinbaum, se están notando. Ella los hace, ella los hace, no necesita teleprompter. Y ves a una mujer estructurada, con una formación científica, con una experiencia de lucha de muchos años, y con una visión del país que es una visión revolucionaria, pero heterodoxa. Es en ese sentido, y López Obrador lo dice todo el tiempo, una versión mejorada de López Obrador. Porque tiene la experiencia de haber convivido con él, y de haberle aprendido, y tiene su formación profesional y su inteligencia. Y eso le permite entender. Tú dices la ciudad, sí le armaron resistencia. Muy al inicio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la ciudad? La ciudad es una maravilla. Está hoy mejor que nunca. Es mejor, por lo menos, de cuando empezó Claudia Sheinbaum. Sí tenía malos momentos. No, la cambia. No, no sé si escuchó a Mar García Harwood, pero él también nos decía al inicio. Yo recuerdo muy bien momentos de incertidumbre que aquí platicábamos en la mesa, quizá 2019, en Azcapotzalco aparecían automóviles con muertos en las cajuelas. Era de mucha preocupación eso, ¿no? El descenso de la criminalidad en la Ciudad de México. Eso se reconoce. Eso hay que reconocerlo. Pero también la cantidad, el manejo durante la pandemia en la Ciudad de México. Y por otro lado, el hecho de que México es un destino, la Ciudad de México, central para los nómadas digitales de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una ciudad vibrante, de oportunidades, en donde se viven muchas cosas. Y tenemos hoy extranjeros de todo el mundo viviendo aquí. Y hay grandes inversiones. Eso es resultado de una gestión exitosa de gobierno. Muy exitosa. Y ahí se juntan la experiencia de dos mujeres, que son Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Una lo hizo muy bien en Ixtapalapa. No sé si ustedes han ido a las utopías. Vale la pena darse una vuelta. Vale la pena viajar por el cablebus. Yo hace no mucho me di una vuelta por Ixtapalapa. Se me ocurrió, en mi opinión, después de mucho tiempo de no ir, de ciertas mejoras en materia de vialidad, en materia de iluminación, en materia urbana, no sabía cómo me fue mal. Porque sé que la gente en Ixtapalapa es muy crítica de sus gobiernos, no solamente de Clara, sino de sus gobiernos. Pero yo sí reconozco que la aplicación de los recursos hacen y ven, a lo mejor no todo Ixtapalapa, insisto, para que no me vuelvan a golpear, una parte de Ixtapalapa es mucho mejor que antes. Sí, y nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Ese es el chiste de la democracia. Que si falta el agua, que si que parte conozco, que silencia. Y las fallas, las grandes grietas de Ixtapalapa. Pero hoy por hoy, que las mujeres en Ixtapalapa tengan la oportunidad de ser cuidadas en las utopías. Parece que las cuidadoras sean cuidadas. Parece un avance sustantivo. Tener una utopía que se llama la libertad pegada a un reclusorio. Es un potentísimo mensaje social. Bueno, tenemos que ir a una pausa. ¿Cerramos el regreso? Sí. Vamos a pausa. Estamos aquí con el pigmento Ibarra. Hacemos un corte. No le cambie. La semana pasada ya se despidió Ciro, como su vacaciones, señor. De mi parte, agradecerle todas sus atenciones este año. Comentario para cerrar el 23. Porque ya nos vemos hasta el 24, ¿no? Claro. Sí. Felicidades. Que pases con tu familia. Un feliz año nuevo. Igual a todas y todos ustedes. Que cierren bien el 2023 y tengan un 2024 con paz, salud, felicidad y bienestar. Año intenso, ¿no? Año intenso. Digo, lo ha sido el 23, pero lo ha sido el 24. Año rico. Yo tengo ganas de vivirlo. Porque soy un hombre que ha tenido el enorme privilegio de vivir dos victorias. Y voy a vivir la tercera. Sí, como dice López Obrador, la naturaleza, el creador, me dan chance. Yo espero que sí. Quería hacer una reflexión. Sí, señor. Yo cito dos veces a Miguel de Unamud. Sí, sí, sí. Yo digo que es mi abuelo espiritual. Ok. De él he aprendido muchísimo. Y cito primero aquello de venceréis, pero no convenceréis. En una reunión en la Universidad de Salamanca, se para un personaje muy oscuro del ejército franquista, Millán Astray, el manco Millán Astray, un coronel sanguinario, y grita, muera la inteligencia. Y un amuno profético le dice, venceréis, pero no convenceréis. Entonces, quien hace uso del engaño, puede vencer, pero no convencer. Porque el engaño es un truco sucio. Porque la guerra sucia, que ha sido descubierta, que ha sido denunciada por Mario Delgado hace poco, todas las piezas que están circulando, las campañas por WhatsApp. El otro día hubo una muy turbia, lo del supuesto infarto de López Obrador, que son medidas desestabilizadoras. Entonces, cito eso, ateniéndome a lo que hablaba. Cuando engañas, cuando usas el truco sucio, cuando no eres genuino, porque no puedes ser genuino. Puedes vencer, pero no convencer. Pero, don, cosa absurda lo de ese día del infarto, porque él estaba en un evento en vivo en este momento, ¿no? Y luego, por otro lado, vuelvo a citar un amuno, cuando dice, de escultores y no desastres, es la tarea. ¿De qué se trata? No de prepararse para ser presidente, como dijo una señora que entró aquí al estudio hace un momento. De prepararse para gobernar obedeciendo al pueblo, como lo ha hecho López Obrador, como puede hacerlo Claudia Sheinbaum. De tener la historia de lucha, de tener la capacidad intelectual, de tener el talento y decir lo suficientemente genuina y auténtica como Claudia. Y no una impostura, porque Claudia, lo que hay que reconocer es que era una pieza importante, pero no era, no tenía el bastón de manto. El fenómeno que estamos viendo es como Claudia va asumiendo el liderazgo de uno de los movimientos sociales más importantes de la historia del mundo. Por masivo, por radical, por pacífico, por plural y por democrático. Y todas esas cosas las niega la derecha. Resulta que López Obrador es un autoritario, es un tirano. Y el hombre no se mete con los otros poderes, o sea, no les ordena, discute con ellos. No, y puede influir el tema de la corte, pues es porque la constitución lo permite, ¿no? Sé que hay muchas críticas por quien propone, pero pues la constitución lo permite. Bueno, eso es su potestad. Él presentó tres ternas, se las rebotaron dos veces las ternas. Dos veces. Y después designó. Sí. Evidentemente, como Calderón, como Peña, designó a quien considera cercana. No autoritario fue dar el manutazo en la mesa y destituir a toda la corte. Eso le sucedió yo. Que también es una potestad del eje Coquino. Sí, correcto. Y mire qué interesante se puso la cosa, porque la verdad es que al paso de los años uno dice qué duro, pero qué interesante fue ese momento, ¿no? Qué interesante. Y este hombre, que llegaron, que iba a convertir al país en Venezuela, que era un peligro para México, que tal y tal y tal y tal. Resulta que el país recibe una enorme cantidad de inversión extranjera, que los grandes consorcios trabajan con el gobierno. Bueno, el Tren Maya es una muestra. Bueno, quien ofende al Tren Maya no se da cuenta a quiénes critican. Critican a los miles de trabajadores de la construcción mexicanos que son ejemplares. Critican a los grandes consorcios de la construcción mexicanos que son ejemplares. Todo eso está... No los critican, mienten. Entonces, la mentira como herramienta política en este país va a dejar de funcionarles. Por más que estén rodeados de psicólogos de masas, lingüistas, semiólogos, especialistas de todo tipo, expertos en guerra sucia electoral, no les va a funcionar. Porque aquí, hoy, hoy, no sé mañana, no estamos viviendo la situación como la Alemania de los treintas, en donde había desaliento, desánimo, frustración, mucha ignorancia, mucho desempleo y la mentira pegó. No, correcto. Ahora el contraste sería distinto, ¿no? Si quiere otro día, seguro, consigo hablar de oportunidad ya más adelante, hablando de la mentira, porque me genera mucha duda, crítica, aquí hemos sido fuertes, sobre el tema del uso de las encuestas, por ejemplo. Si yo tú ya le entramos, ¿no? Pero las encuestas dicen, enfrento, dice Xochitl, una elección de Estado con encuestas pagadas. ¿Le pague el gobierno a todas las encuestadoras? ¿Le pague el gobierno al país? ¿Le pague el gobierno al país? ¿De eso estamos hablando? O sea, le paga a todas las encuestas, menos a México elige. Oye, por ahí hay algunas otras. Me refiero a cómo presentan los datos, ¿no? No hay lógica entre los 15, los 18, los 50 puntos. No hay lógica. Xochitl es abismal, como quiera que la veas. Solamente en una... Ahora sí que dependiendo la encuesta, ¿no? No, solamente una encuesta. México elige. Que le da creo que 12 puntos, 11 puntos. Bueno, esa. Y la que tenían ustedes aquí. Una encuestadora ligada al PAN, que es México elige. Esa es a México elige. Bueno, esa misma es la que más las acerca. Pero no al PAN, sino así terminan asesorando a Xochitl y levantan la mano y por eso... No, no levantan la mano. Se les descubre asesorando a Xochitl y dicen... Y ya. Se vuelve impúdico seguir diciendo, vamos a escuchar a estos señores. A todos los demás. A Mitowski, a Mendoza y Asociado, a Mendoza Blanco, a Demoscopía, a todos los demás. A Cobarrubias. A Cobarrubias. A todos esos les paga el gobierno. Pues es la pregunta, ¿no? Y además se puede... No, no, Manuel, seamos serios. No, por eso. Esa es la pregunta, me parece que esa es la pregunta adecuada, ¿no? Esa es una gran mentira. El gobierno tiene la capacidad en este país donde no hay secretos de pagarle a todas las encuestadoras para que den a Claudia como ganadora por una ventaja abrumadora. Impresionante. En algunos casos que dices, ¿cómo le hacen? Pues no. Está bien, está bien. ¿Cómo le hacen? ¿Sabes cómo le hacen? Uno. El gobierno de López Obrador tiene una enorme aceptación popular. El cariño que la gente tiene por él es enorme. 50 y algo por ciento. Cumple con lo que promete. No 50 y tantos. ¿54 por año? No, de 70 para 80. No, creo que no. Claro, sí. No creo que no. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Claro que sí. Velo caminar. No, 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 no entiendo. Velo caminar. Los números están en promedio. Lo que hay que tener muy claro es que la red de mentiras de la derecha, ¿quién la consume? ¿Quién se la cree? ¿Quién cae atrapado en esa red? La propia derecha. Estamos hablando de un 30 por ciento de la población que está convencida de que aquí hay una dictadura. Te lo dicen. De que esto es Venezuela. Te lo dicen. Está extremo, pero está bien. Y creen a pie juntillas que el gobierno le paga a todas las encuestadoras. Le paga al país. Sí, chuchara, ¿cómo no? ¿Cómo le van a pagar al país? Por Dios. ¿Qué no leen el país? No, no, me pregunté la pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta es perfecta. Pero la pregunta te la contesto con otra pregunta. ¿Qué no lees el país? Es que el país no hace encuestas. Pero las encarga. ¿Tú crees que el país va a comprometer su visión del mundo, su prestigio, recibiendo una lana de un gobierno para publicar una encuesta? Mi respuesta sería no. Mi respuesta sería no. Pero mi respuesta sería no. ¿Y tú crees que todas las encuestadoras del país, porque es abrumadora la cantidad de casas encuestadoras que le dan un amplio margen a Claudia Sheinbaum, todas están pagadas por el gobierno? Yo no tengo duda de que Claudia Sheinbaum, y de verdad es en serio, está encima de Xochitl en las encuestas. A mí lo que me genera una duda enorme, y a veces al paso de los años de seguir el trabajo de las encuestadoras que han fallado y que han hecho unos ridículos brutales porque no los aceptan, es esas diferencias obscenas. Eso es lo que yo digo. Pero lo que es obsceno es el procedimiento de la derecha para juntarse. Lo que es obseso es que el PRI y el PAN, que esta señora que dice que es candidata ciudadana y que le pega una piñata del PRI, hoy es candidata del PRI y alito le habla al oído. Y que esta señora que no milita en el PAN, hoy es candidata del PAN. Y que el PRI y el PAN tienen altísimos índices de rechazo por cómo gobernaron este país, porque humillaron, masacraron, sometieron a este país por décadas. Pues así cerramos el 23, conste que era un último comentario, pero señor, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, gracias, gracias. Epic Manio Ibarra. Y felicidades a todo el equipo, gracias por su tolerancia. ¿Cómo se dice señores? Gracias, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.